Oye, Abenardo, estamos componiendo un poema sobre internet. ¿Nos ayudas? Sí. Mira, empieza así. Cuando en internet quieres chatear, primero debes averiguar con quién vas a conversar. Y si con un extraño te topas... No contestes preguntas locas. Y si acaso alguien te propone que te quiere conocer, tus papás lo han de saber. Seguridad y privacidad, dos cosas que debes cuidar si en la red vas a navegar. ¡Gracias!